Enrique Tornú, doctor en medicina, médico sanitarista, profesor universitario y presidente de la Sociedad de Ciencias. Como invitado especial a este acto, intervendrá el doctor Nicolás Hassan, científico argentino, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Luisiana, Nueva Orleans, Estados Unidos. Para abrir esta presentación, hará uso de la palabra el licenciado Osvaldo Giordano. La respuesta de lo que vamos a presentar ahora, básicamente incluye un diagnóstico de la situación sanitaria de la ciudad, una breve referencia, vivimos en la ciudad. Y por último, la parte más sustancial que se refiere a cómo cambiar esta realidad. En definitiva, el continente latinoamericano está condicionado muchas veces por la indigencia, está condicionado por el analfabetismo, la falta de infraestructura. Afortunadamente, nuestro punto de partida es bien distinto a eso, y en ese sentido, en la mayoría de los casos, tiene un seguro de salud, y que tiene, en general, para financiar el sector. Por ejemplo, un cuarto del presupuesto de la ciudad está destinado al presupuesto a la atención médica. E implica también un sacrificio desde el punto de vista del presupuesto de cada familia. Es saludable por una enorme cantidad de factores que conspiran contra la calidad de vida, que tal vez por la rutina o la vida diaria no los percibimos integralmente, pero que objetivamente son un factor que deteriora la calidad de vida y que demuestra que, a pesar del esfuerzo financiero que se realiza y de que se cuentan con buenas posibilidades de desarrollar un ámbito mucho más saludable, ese objetivo no se cumple. Pero vayamos a un indicador mucho más crudo, mucho más objetivo para medir estos resultados. Veamos, por ejemplo, la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Allí nos encontramos con datos realmente impactantes y que merecen una reflexión y que merecen ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar una propuesta. Por ejemplo, nuestra tasa de mortalidad infantil es un 60% superior a la tasa de mortalidad infantil que observamos acá, muy cerca, en Santiago de Chile. Esto demuestra, digamos, con mucha más contundencia los problemas y sobre todo las consecuencias. Tenemos una organización más racional, una mejor asignación de los recursos que ya disponemos. Es decir, no es simplemente una utopía o una posibilidad. Es una cuestión concreta, una posibilidad que tiene objetivos y termina no cumpliendo ninguno porque, en definitiva, se hace cargo inorgánicamente de la atención de población que es fuera de la región o población que tiene cobertura de la seguridad social o de la medicina. Su principal objetivo, que es cubrir la población sin seguro que habita la ciudad, está maniatado por una gestión burocratizada y muy centralizada, donde el director de cada hospital dispone de una ínfima proporción de las decisiones. ...que se brindan a la comunidad. Estamos hablando de las necesidades comunitarias, de los programas que se vayan estableciendo en cada institución y el apoyo del sistema, o sea, a nivel central, pero independencia de los hospitales. Entonces, la siguiente, la atención médica no ha salido a la comunidad y sale a través de sus áreas de responsabilidad, de sus áreas programáticas. Tenemos que estar cerca de la comunidad. No tenga que recurrir a la cooperadora para ir rápido a comprar en la farmacia de la esquina un frasquito con un antibiótico, porque la urgencia la cubrió la cooperadora. Esta es la verdad. Descentralizar es uno de los temas que me interesan ahora a ustedes explicarse, no en la parte práctica. Descentralizar es que el director no solo maneje menos del 5% de los dineros del hospital y tenga que ir todo centralizado. Y les di el ejemplo clave. ¿Por qué pasa esto? Porque se tienen que manejar los dineros generales porque así manejamos la caja económica. Este es el tema. Acá es donde se necesita la honestidad. Dejar que los directores manejen ellos los dineros, que son muchos en la capital federal, que son muchos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en salud. Casi la misma cantidad que tiene el presupuesto del Ministerio de Salud Pública para toda la nación. prevención de planes de vacunación integrales, decía el doctor. Aquí se le anunció al gobierno de la Ciudad año 97 y 98 que había sarampión en Sao Paulo y que el sarampión iba a llegar aquí a nuestro país. No nos prestaron atención a los epidemiólogos, a los infectólogos del hospital. Me decían a mí, aprovechando los medios masivos de comunicación, decirlo porque se sabía que habíamos llegado entre el 4 y el 6% de la población que ya no tenía anticuerpos para defenderse contra el sarampión. La población de la Argentina sin límites de ningún tipo de edad durante 5 años. En vacunas contra el sarampión se ahorra 11 pesos. Pero dejemos de lado lo pasado. Avisemos algo que hay ahora y que va a venir. Están dadas por lo menos. Se necesita coraje, se necesita eficiencia, se necesita honestidad. Y por eso estoy con esta fórmula. A pesar de lo sintético brillante y muy didáctico, han resumido lo que son nuestras principales propuestas en este campo que tiene que ver con tal vez la más importante misión de la política y del Estado y del Gobierno y del hombre público en todos los tiempos, pero también especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. que es aliviar y remediar el dolor humano. Y por eso es tan importante encarar una política de salud en base a criterios de eficacia, pero también de transparencia. Porque cuando uno advierte la magnitud de los recursos que emplea la ciudad y la escasez de los resultados que se provocan con esas políticas, advierte también un gran déficit en estos dos elementos. Seré muy sintético entonces. El primero de ellos es para señalar que la Ciudad de Buenos Aires también debe encarar una política de tratamiento de las adicciones y de las drogadependencias. En ese aspecto vamos a poner un énfasis muy especial para que todo el sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda brindar un servicio permanente a nivel del tratamiento diario, los hospitales de día y también un servicio eficaz en materia de internación. porque el drama que hoy viven muchas familias afectadas por este mal es de alguna manera irremediado o no tiene un remedio o una oferta adecuada en el servicio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del mismo modo y del mismo sentido vamos a poner un énfasis muy especial en todo el tratamiento de aquellos porteños con necesidades especiales. aquellas familias porteñas que tengan también un problema o que enfrenten una problemática de necesidades especiales, de discapacidad y de todo aquello que también deba ser remediado por el hospital público. Dos últimos elementos. Queremos, como lo decíamos el sábado que el gasto del PANI que se ejecuta y se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea manejado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por segunda oportunidad en el día de ayer tomó estado público una denuncia de poca transparencia en el manejo de la actual administración del PANI. Una denuncia que afecta a personas allegadas directas de la actual Ministra de Desarrollo Social del Gobierno Nacional. Una denuncia que tiene que ver con una mala administración que se reitera de un modo casi patológico en la obra social de los jubilados y de los pensionados. Reiteramos entonces si no existe capacidad o decisión para llevar a fondo un proceso de transparencia en el PANI nosotros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seremos capaces de encarar ese proceso para que de una vez por todas lleguen esos recursos a sus naturales destinatarios. La última cuestión tiene que ver con un caso testigo un caso prototípico de lo que es el ritmo con el cual se están desarrollando las políticas de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mes de marzo de 1999 hace ya más de un año la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Ley General Básica de Salud para toda nuestra ciudad. Una ley básica que tenía toda una serie de elementos conceptuales muy importantes para ser aplicados en todo el sistema público y privado de nuestra ciudad. Ha pasado más de un año de la sanción de esa ley y nos enteramos que hace poco menos de un mes el 8 de marzo del año 2000 es decir exactamente un año después de la sanción de la Ley General Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crea una comisión técnica para reglamentar la Ley Básica de Salud. Un año después recién un año después creó una comisión técnica para reglamentar la Ley General de Salud. Es una prueba de los ritmos es una prueba de la velocidad y de las prioridades de una gestión que teniendo recursos teniendo capacidades económicas para llevar adelante un mejor servicio de salud ha demorado y sigue demorando de una manera increíble este tipo de puesta en marcha de las políticas. La única reflexión que a mí me genera este decreto que figura en el boletín oficial que después de un año en lugar de aplicar la ley crean una comisión para reglamentar la ley es solamente la que va a dar fin a mis palabras. Ustedes se lo imaginan al doctor Domingo Felipe Cavallo como jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires esperando un año para poner en marcha una ley y al cabo de ese año tener la peregrina idea de formar una comisión para seguir estudiando la puesta en marcha de la ley por eso estoy seguro que como jefe de gobierno de Buenos Aires va a ser capaz de lograr que los impuestos de los perteneos lleguen en un mejor servicio a los 33 hospitales públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires y llegarán esos recursos con la participación activa y con una mística de trabajo muy importante de quienes son actores principales del sistema de salud pública en la ciudad de Buenos Aires empezando primerísimamente por las enfermeras siguiendo por por el personal administrativo de los hospitales y terminando con los médicos municipales que también tendrán un rol esencial en este plan de salud muchas gracias y para el cierre de esta presentación de la propuesta del programa de salud de encuentro por la ciudad el candidato a jefe de gobierno el doctor Domingo Cabal y en alguna medida también en los últimos años hemos estado trabajando con este excelente equipo de salud y también con nuestro querido amigo el doctor Nicolás Bazán en el tema de los polos tecnológicos pero yo hace cinco años que me vengo educando en el tema del cuidado de la salud de la población y lo he hecho a través de un maestro que está presente esta noche que es el profesor Samuel Bosch que después de haber trabajado en la década de los 60 en la promoción de los primeros intentos de cuidar la salud de la población es decir en forma comunitaria fue durante más de 20 años profesor de la universidad Mount Sinai en Nueva York y hace cinco años me empezó a explicar todas las experiencias del mundo en materia de salud comunitaria y él ha sido nuestro asesor en la formulación de este plan de salud yo quiero destacar que para mantener la salud la buena salud de la población para cuidar eso tan valioso que es la salud de nuestras familias de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestros adultos de nuestros mayores en definitiva para mantener una alta calidad de vida se necesita un enfoque muy integral por eso nosotros hemos presentado un plan integral para la ciudad de Buenos Aires es muy importante tener un sistema eficiente y moderno de transporte porque hoy el tráfico en la ciudad el tránsito en la ciudad es un caos y con adecuadas inversiones como las que nosotros hemos planeado y vamos a ejecutar en los próximos ocho años vamos a tener un sistema de transporte que va a hacer que moverse en la ciudad sea un paseo sin estrés sin pérdida de tiempo sin riesgo de accidente sin que una enorme cantidad de automóviles parados en áreas congestionadas o frente a barreras del ferrocarril contaminen el medio ambiente a través de la quema innecesaria de combustibles y por supuesto el plan integral incluye solución al problema de las inundaciones anoche lo hemos visto hoy salió en la nación una fotografía de niños con el agua llegando a la mitad de sus cuerpos yendo a la escuela imagínense el peligro que eso significa y por qué porque siempre se ha tratado el tema de las inundaciones en la ciudad con parches así se lo hizo en los últimos cuatro años pues nosotros vamos a aportar una solución completa aquí en la zona norte del río se va a crear un lago artificial con capacidad de embalse para tres hectómetros cúbicos y ahí van a desembocar los cuatro arroyos de tal forma que cuando llueva intensamente como llovió anoche puedan evacuarse desagotarse las aguas de los arroyos con gran fluidez en ese lago y de ese lago pasen al río evitando evitando el efecto de las sudestadas y evitando que el nivel del río actúe como bloqueo de los desagües esa solución está bien estudiada y nosotros la vamos a transformar en realidad pero además está el tema de la contaminación de las aguas del riachuelo de la cuenca del Matanza y del río de la plata también tenemos un plan integral para limpiar la cuenca del Matanza riachuelo yo ya había conseguido el financiamiento cuando era ministro de economía pero la incapacidad de gestión del gobierno de la ciudad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y la inadecuada coordinación con el gobierno nacional hizo que no se aprovecharan esos fondos nosotros si los vamos a aprovechar y vamos a descontaminar la cuenca del Matanza y riachuelo con severos controles sobre las empresas que hoy están enviando metales pesados y una contaminación peligrosísima me decía Nicolás Bazán que un fenómeno semejante en el río Mississippi ha dado lugar a lo que allá llaman el cinturón del cáncer aquí me parece que no está adecuadamente medida la incidencia terrible que un fenómeno de contaminación como el de la cuenca del Matanza y Riachuelo tiene sobre el estado de salud de la población sabemos que en todo el sur la mortalidad infantil es más del doble que en la zona norte de la ciudad y eso seguramente tiene que ver con la inadecuada atención o solución del problema del abastecimiento de agua potable porque precisamente en la zona sur donde existe toda esta contaminación están los asentamientos precarios y hay gente que vive en casas usurpadas o en inquilinatos sin adecuada provisión de agua potable y mucho menos de baños y de elementos sanitarios y además los desagües pluviales receptan los líquidos de cloacales y se mezclan ahí y se lanzan al río sin tratamientos todo eso va a cambiar porque tenemos también un plan integral para el tratamiento de la cuenca del Matanza y Riachuelo y por supuesto cuidar la salud de la población requiere que nos eduquemos nos eduquemos bien la educación formal y la educación que puede dar la familia y la educación que pueden dar los médicos que a través de los medios de comunicación nos ayudan a conocer lo que significa por ejemplo alimentarnos bien lo veo también al doctor Cormillot que ha hecho mucho a lo largo de su vida precisamente para educarnos a los argentinos en la buena alimentación además de ayudarme a mí para no excederme demasiado en los kilos en ese sentido sin tanto éxito pero todo esto va a llevar a que podamos brindar una atención excelente en los hospitales públicos bien administrados con descentralización con atribuciones para los directores y para los cuerpos médicos y ese capital humano muy valioso que tienen los hospitales y que bien administrado en forma descentralizada va a dar lugar a una atención excelente justamente lo veo también al doctor Eurnequian y yo he visitado el hospital Santoyani y él con escasos recursos porque es muy poco lo que manejan los directores de hospital ha logrado un hospital que realmente impresiona muy bien a quienes lo hemos visitado lo mismo que varios otros directores que tienen los hospitales muy bien mantenidos y muy bien conducidos a pesar de las limitaciones severas que impone el régimen centralizado que existe en la actualidad así que imagínense lo que podemos lograr con esta reforma por supuesto las campañas de prevención como lo ha explicado muy bien el doctor Borocotó son esenciales en fin nosotros tenemos un enfoque integral al tema de la salud y en definitiva la calidad de vida de los vecinos por eso queremos el apoyo de los ciudadanos por eso queremos ganar el gobierno de la ciudad además vamos a avanzar hacia el futuro con imaginación con aprovechamiento del conocimiento científico tecnológico abundante en nuestros centros de investigación en nuestras universidades en nuestra población que ha demostrado tantas veces capacidad a nivel individual y también para trabajar en equipos lamentablemente equipos que la más de las veces no han estado debidamente apoyados por el contrario han estado trabados en la posibilidad de su desarrollo por eso esta idea de los polos tecnológicos que hemos elaborado a partir de la experiencia personal del doctor Nicolás Bazán va a producir una revolución en Buenos Aires los hospitales que tienen gente muy capaz van a poder complementar su tarea de atención médica con una valiosa tarea de investigación clínica la investigación clínica no solo le va a dar recursos adicionales al hospital sino que va a permitir que los pacientes en esos hospitales accedan al mismo tiempo que en el resto del mundo a nuevos tratamientos que forman parte de esos procesos de investigación clínica es decir vamos a estar en la punta del viento vamos a hacer lo que debemos ser lo que nos merecemos ser en Buenos Aires y habrá empresas también habrá emprendedores que serán capaces de transformar a ese conocimiento a esos descubrimientos y aprovechando la investigación clínica en paralelo lanzarán al mercado nuevos medicamentos ¿cómo no lo va a haber en el futuro si lo hubo en el pasado y mucho más con el apoyo que vamos a poder brindarles a través de los polos tecnológicos? está ocurriendo en el rubro de la informática y las telecomunicaciones en los nuevos medios de comunicación en internet el 50% de las nuevas empresas creadas en América Latina están naciendo en Buenos Aires están naciendo en la Argentina a pesar de que solo el 10% de las conexiones a internet son de nuestro país en América Latina ¿por qué está ocurriendo eso? porque tenemos un pueblo creativo y esa creatividad estoy seguro que existe aún más en el rubro de la bioquímica de la biotecnología todos ustedes en este nuevo contacto de la fórmula de encuentro por la ciudad con la sociedad despedimos a los doctores Cavallo y Benis y a los panelistas que han participado en esta presentación muchas gracias gracias gracias